En atención a las demandas de un grupo de padres de familia de la Escuela Francisco I. Madero de Chicxulub Pueblo, llegó una maestra contratada para el ciclo escolar 2012-2013. Sin embargo, su presencia generó un nuevo conflicto, ya que son dos los grupos de alumnos que no tienen maestro, el primero y segundo grado. Por la falta de maestros, la dirección de la escuela decidió ubicar en un solo salón a los dos grupos de segundo grado. De igual manera, unió a los dos terceros en otro salón, causando que los niños se quedaran sin espacio suficiente en las aulas. Esta situación desató el enojo de los padres de familia. Hoy, una comisión viajó a Mérida, a las oficinas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, para hacer patente su exigencia. La diligencia rindió frutos parciales, ya que solo consiguieron la autorización de una maestra. Cuando la Comisión de Padres regresó a Chipsulub Pueblo e informaron la designación de la maestra María del Carmen Zapata Huicap para dar clases a los alumnos de segundo grado, los padres de los niños del primer grado manifestaron su inconformidad y aseguraron que la escuela permanecería cerrada hasta que llegue el segundo profesor que hace falta. Con el fin de solucionar el conflicto, un grupo de padres de los niños del primer grado acudieron al Palacio Municipal para pedir a la alcaldesa Daniela Paul Alvarado su apoyo. La primera edil ofreció que ayudaría a la solución si la dirección de la escuela o las autoridades educativas lo solicitaban por escrito. Finalmente, las clases se impartieron en los salones de la escuela con normalidad, mientras los padres de los niños de primer grado le pidieron al director enviar la solicitud al ayuntamiento. Alberto Martínez Cap, director de la escuela, dijo que solicitaría la autorización de sus superiores. La información y las imágenes son de Mauricio Cantec.